Desconocidos Apenas somos los dos Desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos los dos Desconocidos Con miedo a enamorarse Con miedo a que pase mi paz Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Oye, 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 mi amor Acuérdeme, busco en mi amor Te muero, mira, desde que llegué Siento que venía, yo no sé por qué Ay, yo sé que es mentira Y sé que soy el hombre de tu vida Si todavía no me conocías Y no sabías que me querías Vamos a pasar un buen rato Si quieres, nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso y me ha quedado el amor Vamos a pasar un buen rato Si quieres, nos enamoramos Si vamos a pasar un buen rato Paso a paso y me ha quedado el amor Y no sabías que me lo entiendo No sé cómo explicar lo que te estoy viendo Me encanta cómo estás muriéndote Tu cuerpo estrella con el cuerpo No lo entiendo No lo entiendo Dime si me viste, te estás escondiendo No tengo mucha vista, te vas conociéndome No sé si no importa quién estás Y yo te quiero tener Conmigo, conmigo Yo quiero pasarla bien Contigo, contigo Yo te quiero tener Conmigo, conmigo Y ver el amanecer Contigo, contigo Apenas somos desconocidos Con ganas de besarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas somos desconocidos Con miedo a enamorarse Con ganas de besarse Con miedo de que pase lo que pase Como pase un maltrato Si quieren, pues nos enamoramos Como pase un maltrato Paso a paso y te la acabamos De que venga y vamos a pase un maltrato Y si quieren, pues nos enamoramos Como pase un maltrato Paso a paso y te la acabamos ¡Suscríbete al canal!